Bueno, ayer hicimos un pequeño informe de cripto, pero hoy quiero hablar de unas cosas muy gratas que también tiene este sector, que es el sector de las criptomonedas y tiene que ver con personas, personalidades que son de nuestra querida provincia de San Juan y que están triunfando día tras día en el exterior, siendo referentes de todo lo que sucede en el mundo cripto con todas estas vintage que están relacionadas a nuestro sector. Y vamos a hacer una conexión directa con Madrid y vamos a recibirlo en conexión directa al señor Nicolás Barilari. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, Juan querido, ¿cómo vas? ¿Qué tal Nico? Qué lindo tenerte acá y poder hablar de todo esto que nació, ya te tuvimos el año pasado, nació como un sueño, como un desarrollo y ya segunda vez que sos premiado por la razón, como CEO del año, otro premio de CIMA para una de las empresas de la cual sos CEO, que es el premio de la empresa innovadora. Contanos un poco todo esto a los amigos y obviamente, bueno, saludos a tu mamá, que fue la ex directora del museo de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento y tenerte acá creo que es un lujazo para todos nosotros y, bueno, felicitarte por estos premios. Bueno, gracias Juan. Bueno, a fin de cuentas los premios son un poco de reconocimiento más que todo al equipo, ¿no? Como siempre, como parece, parece como si fuese el speech de un futbolista, pero bueno, cuando se habla de startups y de empresas fintech o pequeñas empresas, a fin de cuentas es eso, ¿no? Es que nosotros construimos productos que no existen, o sea que no tienen... Estos productos, Nico, perdoname porque se me está cortando un... Es muy difícil compararse con algunos ejemplos. Sí, tengo ahí algún problema... Tengo algún problema con el audio, Nico, no sé si ahí está seguramente el área técnica solucionando. Los productos que tiene Nicolás son Finar por un lado y Nash 21 por el otro. Están relacionados principalmente a todo lo que tiene que ver con las garantías propietarias. A ver si recuperamos ahí bien la conexión. Nico, estos productos que ya tienen... O sea, nacieron antes de... O ahí en plena pandemia, saliendo en la mitad de la pandemia. ¿Qué son los, digamos, las urgencias o los servicios que prestan y la solución que brindan? Estamos... Desde GINAER y Nash 21, son formas diferentes de... ¿Me escuchás bien? Yo escucho muy entrecortado, te estoy escuchando muy entrecortado, Nico. No sé si es un problema de conexión desde España. Se está cortando desde ahí. No sé si tenemos ahí, diré, unas imágenes para mostrar un poquito lo que fue la entrega de premios y este segundo reconocimiento que recibe Nicolás Barilari que tiene que ver con esa charla encima donde recibieron el premio a la empresa innovadora que obviamente premiaron a Nash 21 y por otro lado la segunda vez que recibe como CEO del año de La Razón este premio que realmente es un orgullo porque tengamos en cuenta que Nicolás salió aquí de San Juan, se formó en finanzas, siempre estuvo relacionado al mundo financiero y después de hacer varios cursos y varias formaciones, no cursos, formaciones en distintos puntos del mundo sentó sus bases ahí en España desarrollando estas dos compañías que están dando soluciones a las cuestiones inmobiliarias que tienen que ver principalmente con lo que es la búsqueda de garantías por un lado que es un gran problema a nivel internacional donde muchas veces el déficit habitacional se complica aún más cuando el pedido de garantías es inexistente por parte de los futuros inquilinos entonces esto viene a dar una solución y por otro lado también está todo vinculado a lo que son smart contracts que tienen que ver con criptomonedas y de esa manera generar contratos inteligentes que tienen, ya sabemos, en este mundo cripto tienen cumplimiento automático directamente lo que es la blockchain lo que hace es ejecutar esos contratos de manera automática tanto que el inquilino hace su pago y automáticamente se hace la distribución como corresponde de esos fondos entre él o los propietarios de cada unidad habitacional o sino también el propietario puede utilizar esos fondos para generar poco a poco ingresos o adelantos o créditos que tienen que ver con el mundo DeFi entonces de esta manera se empieza a vincular una vez más y eso creo que es lo más importante el mundo CeFi, el mundo centralizado de las finanzas tradicionales y de las garantías convencionales con el mundo DeFi descentralizado donde podemos generar un impacto de inversión y un crecimiento en nuestras inversiones de otra manera Nico, no sé si llegaste a escuchar bien todo porque estábamos ahí con el tema de explicar un poco de qué se trata esta conexión entre el mundo, digamos, tradicional del pedir garantías o del propietario invertir sus ingresos con el mundo DeFi Nico, vamos a tener que suspender desgraciadamente porque hay un problemita ahí de conexión entiendo que debe ser un problema de ancho de banda en internet o algo así que allí en Madrid en este momento no tenemos las condiciones dadas te mandamos un beso enorme, un saludo especial y bueno, felicitarte desde acá por este premio tan importante que recibe un sanjuanino allí en Madrid y más en este sector tecnológico que es el sector cripto vamos a continuar con Cultura Inquieta de esta manera